Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 613. Hace aproximadamente un año, o casi, o a lo mejor un poquito menos o un poquito más, te hablé de una herramienta también muy orientada a Python que se llamaba Poetry. Era el episodio número 531 y se me ocurrió la gracieta de titularlo como Python, Poetry para mis ojos. La cuestión es que venía del mundo del archivo Requirement.txt donde puedes meter todas las dependencias de tu proyecto Python y aquello me parecía un poco, como te digo, antidiluviano, las cosas como son. Claro, una vez pasé por el gestor de paquetes de Rust, Cargo, Python me parecía un poco estar volviendo al pasado. Así que estuve investigando un poco y de repente apareció eso, apareció Poetry para mis ojos. Y me pareció una herramienta que era muy similar a Cargo, al gestor de paquetes de Rust, y lo quise incorporar. Bueno, tan es así que lo incorporé directamente a la mayoría de mis proyectos. Y la mayoría de mis proyectos han acabado gestionándose por Poetry. ¿Por qué? Pues por la simple ventaja, o la simple cuestión de que Poetry se encarga prácticamente de cualquier cuestión relacionada con Python. Es decir, se encarga de gestionar tus dependencias, se encarga de definir una serie de conceptos, una serie de cuestiones, para que tú no te tengas que preocupar de eso. Por ejemplo, se encarga de añadir las dependencias, ya sean para la parte de proyectos, como la parte de desarrollo, como la parte funcional. Así que me pareció una herramienta muy interesante. Sin embargo, me tendrás que reconocer que en el último tiempo, pues lo cierto es que cada vez han ido apareciendo más y más herramientas de desarrollo, ya sean relacionadas con Python o en general relacionadas con el mundo Linux, implementadas en Rust. Yo sé que hay muchos detractores del mundo Rust, en el sentido de que hay gente que está reescribiendo el código de Rust. Perdón, está reescribiendo las herramientas tradicionales con Rust. Por ejemplo, hay gente que ha reescrito grep, o ha reescrito grep, o ha reescrito cat, y lo ha llamado bat, pero todas ellas tienen un punto diferencial y han añadido una serie de características que mejoran el funcionamiento. Y esto es un ejemplo claro de la herramienta que te traigo hoy, que es RIE. R-Y-A, eh, perdón, E. R-Y-A-E, es decir, RIE, es una herramienta que se, digamos, que te permite también gestionar proyectos exactamente igual que lo hace Poetry, pero da un paso más allá. Te permite llegar un paso más allá y te permite, básicamente, gestionarlo todo desde una única herramienta. Así que vamos directos al turrón, te voy a hablar en este episodio del podcast sobre RIE. Y empiezo, pues, básicamente poniendo un aviso para pitónicos, aviso para desarrolladores de Python. Antes que nada, tengo que aclarar que RIE es una herramienta que está en fase experimental, es una herramienta que está en pleno desarrollo actualmente. Con lo cual, si estás pensando en pasarte de Poetry a RIE, pues tienes que tener mucho cuidado, porque a lo mejor el desarrollador de esta herramienta en un momento concreto decide abandonarla o simplemente tú te empiezas a utilizarla y de repente empiezas a tener errores. Así que, a lo mejor no es la mejor idea, valga la redundancia, de hacer un cambio de Poetry a RIE o de hacer un cambio del sistema que estés utilizando a RIE. O a lo mejor sí. Yo, desde luego, desde el momento en que he empezado a utilizar RIE, he ido poco a poco, como me ha sucedido anteriormente, abandonando Poetry. Y he ido abandonando Poetry porque hay una característica, básicamente, que define el propio desarrollador de esta herramienta, que es la que más me ha llamado la atención. Y es el caso de que, tal y como define, y te lo leo textualmente, el desarrollador de la herramienta dice, RIE es una herramienta todo en uno. La idea es que un desarrollador de Python, lo único que necesite para trabajar con Python, sea RIE. Es decir, es el punto de entrada. Y es tanto el punto de entrada que no necesitas ni siquiera instalar Python. Directamente, RIE se encarga de instalar Python exactamente el toolchain, que es como le llama RIE, que necesites. Es decir, ponte que en tu sistema operativo, que en tu distribución Linux, o en tu distribución Windows, o en lo que estés utilizando, tengas la versión 3.12 de Python. Pero tengas que hacer un proyecto en la versión 3.8 de Python. Bueno, pues en este caso, en este caso concreto, RIE te permite instalar esa toolchain, te permite instalar esa versión de Python, pero directamente fuera del sistema. O sea, simplemente dentro de la configuración de Python. Dentro de la configuración de RIE. Sobre la instalación. Bueno, ya que ha dicho exactamente que RIE es una herramienta realmente sencilla de utilizar, tiene también esa ventaja, que es también muy sencilla de instalar. Así, por ejemplo, para instalarla en Linux, es tan sencillo como ejecutar un curl contra un pipe y vas. Y con esto la tendrías perfectamente instalada. Luego, lo siguiente de lo que te tengo que hablar son los sims. ¿Qué es esto de los sims? Escrito como S-H-I-M-S. No como sim del juego este tan famoso. Los sims son una serie de ejecutables que puedes instalar para personalizar y configurar y tener determinadas herramientas dentro de tu funcionamiento con Python. Bueno, de tu funcionamiento con RIE. Por ejemplo, puedes instalar Black o puedes instalar RARF que te van a permitir pues o personalizar tu código o pasarle analizadores de sintaxis sencillo. Una vez tienes también configurados tus sims, también puedes configurar el completado o el autocompletado. Esto va a depender un poco del sistema que estés, o mejor dicho, del ASER que estés utilizando. Ya sea PowerShell, ya sea BAS, ya sea FISH, ya sea ZSH. Dependiendo de cuál estés utilizando, puedes configurar uno u otro. Y luego, otra de las características que tiene RIE es que te permite la actualización de RIE con RIE. Evidentemente, como te digo, cualquier configuración, cualquier operación que quieras hacer con RIE relacionada con Python y con RIE la puedes utilizar o la puedes realizar directamente con RIE. Respecto a la configuración, y esto es algo que no me termina de gustar, toda la configuración de RIE se encuentra dentro de tu directorio Home en el subdirectorio que se llama .RIE. A mí en particular me gusta más la configuración que es toda la que se ubica dentro de .config, dentro de tu Home en .config, barra RIE, por ejemplo. Pero esto no es la configuración por defecto. Esta es la configuración, digamos, que puedes establecer tú utilizando para ello variables de entorno. Como te digo, a mí esto no me termina de gustar. No me termina de gustar porque como estoy tan acostumbrado al uso de los .doc files y todos mis .doc files o la mayoría de mis .doc files residen en .config, pues bueno, ahí está. Como te digo, dentro de la configuración se encuentra dentro del .RIE y allí hay una serie de directorios particulares y una serie de archivos particulares que son los que o particularizan el comportamiento de RIE o simplemente extienden o particularizan la forma en la que, por ejemplo, creas un nuevo proyecto con RIE. Así tiene una serie de archivos y directorios como pueden ser el .config.tomel que como ya te puedes imaginar utiliza la sintaxis de .tomel para definir toda la configuración y dentro de ese archivo de .config pues tienes cuestiones como el toolchain, es decir, la versión de Python que vas a utilizar por defecto, la licencia, el autor, por ejemplo, todo esto son variables por defecto. Estas variables por defecto luego las heredarán los proyectos que inicies. Por ejemplo, si creas un nuevo proyecto, que ahora un poquito más adelante te explicaré como puedes crear un nuevo proyecto, pues simplemente utilizando lo que te acabo de decir utilizando o definiéndola en el .config.tomel ya queda definido para todos los nuevos proyectos. De manera que, por ejemplo, si defines que tu licencia sea una licencia MIT en tus nuevos proyectos ya aparecerá un archivo, un archivo license.txt y ese license.txt contendrá exactamente la licencia que estás utilizando. Esto, por ejemplo. Pero igual que te digo esto, también puedes utilizar los proxys que va a utilizar por defecto, etc. De la misma manera, también hay un directorio self y en ese directorio self se encuentra el entorno virtual con todas las herramientas que RIE utiliza. Si bien RIE está implementado en RAST, lo cierto es que muchas de las herramientas, muchas de las aplicaciones, muchas de las utilidades que emplea están implementadas en Python y todo eso se encuentra dentro de un entorno virtual que se encuentra precisamente dentro del directorio .RIE.self. Luego, otro de los directorios interesantes es el directorio PIE, que también se encuentra, por supuesto, dentro del directorio .RIE. Y en este se encuentran todos los toolchains que puedes utilizar. Aquí la gracia de todo esto es que puedes instalar el toolchain que quieras. Quiero decir, como te estaba contando anteriormente, que si tú tienes instalado en tu servidor, por ejemplo, la versión 3.12 de Python, tú puedes descargarte un toolchain de la versión 3.8. Para conocer todos los toolchain que tienes instalados, de nuevo, tienes que recurrir a RIE. En este caso sería RIE toolchain list, para que te los liste todos, todos los que tienes instalados. Pero si además quieres conocer todos los que puedes instalar, es decir, todos los que se pueden descargar, sería RIE toolchain list, menos menos, include, download, así de sencillo. Y para instalar uno, simplemente tienes que utilizar la opción fetch. Y luego, por último, y algo ya que te he comentado anteriormente, es los sims, que son herramientas que puedes instalar para facilitarte el trabajo, como pueden ser Black, RAF, etc. Y todo esto lo puedes hacer instalando o ejecutando RIE tool install Black. ¿Cómo se utiliza RIE? Bueno, RIE es súper intuitivo de utilizar. Digo, a la hora de crear un nuevo proyecto, modificar o añadir dependencias de un nuevo proyecto, quitar dependencias de un proyecto, mostrar información de un proyecto. Así, lo primero, para crear un nuevo proyecto es tan sencillo como RIE init y el nombre del proyecto. Luego entras dentro del nuevo proyecto ejecutando cd nuevo proyecto. Ya estás dentro del proyecto. Esta primera instrucción lo que te crea es una estructura básica donde tienes ya configurado git, gitignore, la versión de Python que vas a utilizar, el license.txt en el caso de que lo quieras o que lo tengas definido, el archivo pyproject.tomel, porque en este caso, al igual que sucedía con Poetry, RIE utiliza Pyproject y además lo utiliza de una manera más, ¿cómo te diría? Más estándar que lo hace Poetry. Tiene más opciones configuradas por defecto dentro de la configuración de Pyproject. Con lo cual, si ese Pyproject lo migras a cualquier otro proyecto, es más posible que lo utilices o es más posible que te funcione que en el caso de Poetry, que utiliza configuraciones más personalizadas. Esto es otra de las cosas por las que me ha hecho decantarme por el caso de Pyproject. Digo, perdón, de RIE. Luego tiene también el archivo readme y luego ya el directorio source con el directorio del proyecto, etc. Además te permite definir para que puedas ejecutar directamente tu proyecto ejecutando RIE, run y un nombre de script. Y esto lo puedes configurar también en el init. Así que, si te fijas, RIE se ha encargado de generar tu proyecto, pero no solamente tu proyecto, sino también ese árbol de directorios o esa estructura básica para que tú empieces ya a programar directamente, sin que te tengas que preocupar de otras cuestiones como definir el git ignore o crear o inicializar esa configuración, ese control de versiones. De eso se encarga básicamente RIE. Y además de esto, utilizando RIE-Sync, te genera un par de archivos. Bueno, te crea el entorno virtual con el que vas a poder trabajar y te crea un par de archivos que son el requirement.log y el requirement-dev.log que son los que se encargan de definir cuáles son los requirements que vas a utilizar y los requirements que vas a utilizar únicamente y exclusivamente para desarrollo. Llegados a este punto, ¿cómo puedes añadir una dependencia? Pues ya te lo puedes imaginar. Tal y como te he dicho, pues es realmente intuitivo. Simplemente para añadir una dependencia es RIE-Add y el nombre de la dependencia. Para listar todas las dependencias, RIE-LIST. Para quitar una dependencia, RIE-Remove el nombre de la dependencia que quieres quitar. Y así sucesivamente. Es que no tiene mucho más misterio. Por eso te digo que se trata de una herramienta tremendamente intuitiva que tú simplemente con verlo, simplemente con imaginar cómo podría ser, lo puedes hacer. Igual que cada vez que añades, por ejemplo, una dependencia, la tienes que sincronizar. Tienes que sincronizar para que se actualicen los ficheros requirement.log y requirement-dev.log y para poder utilizarlos posteriormente. Si instalas una dependencia, como puede ser RAF, y quieres comprobar que todo funciona correctamente, sería RIE-Add-Rough-Check. Perdón, para comprobarlo sería... O sea, una vez las he añadido con RIE-Add-Rough, sería RIE-Sync. Y luego RIE-RUN-Rough-Check. Y con esto te comprobaría todo lo que tienes. Otra de las cuestiones que tiene Poetry, que sí que me gusta en detrimento de RIE, es que Poetry te permite habilitar el environment ejecutando Poetry-Cell. En este caso, me gusta y no me gusta porque lo que hace es utilizar simplemente los scripts que ya habrás utilizado en otras ocasiones para activar los environments, como pueden ser el .benv-bin-activate o activate.fish, en el caso particular de fish, o el de PowerShell, o el de bat, o en fin, según las circunstancias. No me gusta y me gusta, en el sentido de que no me gusta porque es una... de la otra manera, la manera de Poetry parece mucho más sencillo, y me gusta porque es una manera estándar, una manera que se reconoce. De hecho, he instalado un complemento en NeoBeam para que cuando inicio NeoBeam directamente me cargue el environment en el que se encuentra. Y luego, otra de las herramientas, otra de las funciones que tiene es RIE Show, que lo que te muestra es, pues básicamente, toda la información. Desde el nombre del proyecto hasta el environment que estás utilizando, la versión que utilizas, si es virtual o no es virtual, exactamente todo esto, más o menos. Y esto es un poco el funcionamiento así a grandes rasgos de RIE. Ya te digo que las posibilidades que ofrece son muchísimas. Y sobre todo, la gran ventaja que le veo es que con RIE lo puedes hacer todo. Incluso, una de las problemas que estaba teniendo es con la generación de las imágenes Docker. Sin embargo, esto ya me lo he cepillado, ya lo he resuelto totalmente, y actualmente estoy migrando las imágenes Docker que creo para mis proyectos Python, utilizando precisamente RIE y de una manera bastante más sencilla y mucho más clara que lo que estaba utilizando anteriormente. Sobre todo es el concepto, utilizar una única herramienta para gestionarlo todo. Y es lo que me ha enamorado. Así que nada, esto es un poco lo que quería contarte en este nuevo episodio del podcast, especial para pitónicos, y espero que te haya gustado este episodio del podcast. Ya sabes, si puedes esa valoración en Evox, Apple Podcast o en Spotify, me vendría fantástica. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar maravillosos podcasts, y que puedes suscribirte a esa red de podcast entrando en Telegram en WinTablet Info. Y por otro lado, también puedes participar en el grupo de Telegram de Atarea con Linux, buscando precisamente eso, Atarea con Linux. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, como te digo, y ya sabes, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Python y ríe mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Adiós.